Hola, ¿qué tal? Aprendices de carpintería, artistas y curiosos de la madera. Hice un portarelojes para mi tienda en línea, pero ya sabes cómo soy yo. Lo hice muy a mi estilo con grabados y tallados en madera, hechos con qué crees, con mi multiherramienta favorita. Vamos al taller. Comencé cortando el centro del portarelojes. Hay que darle forma, para eso hay que ponerse creativo. Toda la madera que usé son los sobrantes de otros trabajos. Yo uso mi riova japonesa, ya me acostumbré. Mírame, cómo la estoy usando, jalando de ella. Yo quiero que termine redondo. No sé, tú tal vez quieras que termine recto. Es a elegir. Uso mi lijadora de banda para redondear bien parejo. En los extremos de la lijadora se puede redondear mejor. Aprovecho para lijar la pieza completa. Ya que tenemos la lijadora puesta, vamos a redondear las orejas del portareloj. Una esquina la dejo cuadrada y la otra redonda. Con esta lijadora, que es dos en uno, me ahorro mucho trabajo. Ahora vamos a fresar las orillas, para que el acabado se vea curvo. Sujeté mi router de palma con una prensa a la mesa. Esto me facilita el trabajo, casi como si fuera de banco. Mira mis marcas en la madera. Esos son para dejar un extremo cuadrado. Redondeamos por igual el centro o cuerpo del portareloj. Marcamos los orificios de las orejas. Esto te puede llevar algunos minutos, pero quedó bien parejo, incluso con las orejas del otro lado. Ok, yo con el router le quité un centímetro para que se sujete la oreja. Esto lo hice sin tocar la línea de lápiz. Este es un buen tip. Chécate mi consejo. Ya con el formón de carpintería, limpie las orillas hasta la línea de lápiz. Así ya cuando lo hice quedó todo bien bonito y sin salirme de la línea. Así como en el kinder. Una vez hecho todas las cajas u orificios para las orejas, lijamos todo nuestro trabajo. Quiero agradecer a todos. Ya llegamos a 10 mil suscriptores. Somos una comunidad en crecimiento. Este canal no sería nada sin ustedes. Así que si no te has suscrito, hazlo. Y por favor, necesito que ahorita le piques al me gusta. Ándale, pícale. Al cuerpo le atornillé una base. No tiene mucha ciencia. Tres tornillos, agujeras y listo. Vamos a pegar las orejas. Ponemos pegamento abundante y con solo presionar entran. Pero para asegurarnos de que no se despeguen, pondré una prensa por cada piso. Este es el momento de verificar que no nos quedan chuecas. Me dije a mí mismo, aquí falta algo. Y que me pongo creativo. Dibujé un reloj de mano, los números romanos del 1 al 5, un reloj de arena, unas manecillas. Y al principio y al final, un patrón de líneas y puntos. Así que vamos a grabar. Voy a utilizar con mi multiherramienta una broca corona, así le llamo yo. Quiero que sepas que es incómodo trabajar frente a la cámara. Para que mis dedos y mis manos no tapen la broca ni lo que estoy haciendo. Lo comento porque ya me han dicho que a veces me voy medio chueco y que practique más. Pero tiene mucho que ver en dónde y cómo ponen los dedos la técnica de grabado. Sea buena o sea mala. Así que cuando lo hago sin cámara me sale mucho mejor. Me gusta lo que hago, realmente disfruto creando. Vamos a cambiar de broca para los puntos. Esta es una broca de punta gruesa. Si quieres conocer más sobre estas brocas, te dejo una tarjetita justo aquí o también en la descripción. Ya casi acabamos, no te vayas. Déjate, doy un tip para entintar una pieza grabada o tallada. Primero con un pincel aplicamos tinta en el grabado o en el tallado y en los orificios. Si esto lo haces después, quedarán manchas del pincel en la pintura. Que no nos falte ningún puntito. Vamos a aplicar la tinta en toda la pieza con un algodón, una estopa o un pedazo de tela, así como yo. Aplicamos por toda la pieza. Una vez terminado, buscamos los lugares donde no se pudo llegar con el algodón hasta las orillas. Por ejemplo, le damos una retocadita, otra vez con el pincel. Ya que le puse la tinta a toda la pieza, hay que dejarla secar por 30 minutos. Ahí te va otro truco. Para que se vea mejor la pintura, vamos a desgastarla. Ahora con una lija de grano 320, quito un poco de tinta, sobre todo en las orillas. Esto es con el fin de darle luces y perspectiva. Me encanta como se ve la verdad. Después de esto, puedes darle el acabado que te guste. Yo le voy a aplicar aceite de linaza y cera de abeja. Mira nada más que bonito. Aprende a grabar y tallar madera. Solo dale click a mi siguiente video. Nos vemos la próxima semana. ¡Sayonara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!